Bienvenidos amigos del canal, bueno ha sido una gala un poco distinta del resto y es que ya van quedando pocas semanas para acabar el reality Bueno, cosas que me han llamado la atención es el feeling que tienen el padre de Tom y la madre de Melissa El filtreo que han tenido, sobre todo por parte de ella Lo caballeroso que es él en general con todo, incluso con Sandra Pica, demasiado poco le dijo para haber entrado en directo Y hablar sobre el tema, en fin, demasiado caballeroso creo que fue Después también enterarnos de que pese a que ha estado con Sandra Pica, ha seguido teniendo cariño por Melissa Y ha seguido llamándola a espaldas de Tom, me ha llamado mucho la atención, eso dice mucho de él De que ha sabido separar lo que es la relación que tiene actualmente, hasta hace dos o tres meses Con Sandra, a que bueno, a Melissa le tenía cariño y quería seguir llamándola y preguntarle como le iba Bueno, sobre el tema del líder, creo que vamos a decir una prueba en la cual de apnea dura tres minutos Insisto, la verdad, para como están ahora mismo sin comer, estar tres minutos bajo el agua También lo digo por Tom, porque Gianmarco evidentemente salió nada más que lo avisaron Sinceramente, vaya dos supervivientes, Tom y Gianmarco En este caso, pues Gianmarco aguantó varios segundos más, con lo cual, pues es el líder Y le tocó decidir en el tema de las nominaciones, pues quién iba a estar nominado en este caso Pues decidió por afinidad y decidió también salvar a Lola Porque, bueno, pues dice que había estado todo el tiempo en el corralito, desterrada Y quería darle esa oportunidad, ¿no? Así que los nominados, pues son Olga, Alejandro Albalá y Tom también está nominado Con lo cual, son once ya las semanas, creo, porque ya hemos perdido la cuenta Once semanas consecutivas nominados No creo que salga, según las estadísticas que él lleva Creo que le toca a Alejandro o a Olga Porque, insisto, creo que el programa nos quiere que Olga llegue a la final Pero quizás sí sea pronto para que salga Tendríamos que verlo, tendríamos que verlo No me aventuro porque la verdad es que Alejandro también se las trae En este sentido, Alejandro, sinceramente, es que lleva razón Tom No hace nada O sea, se estaba quejando Lola de que tenía a un metro un objeto para cogerlo Y una sartén creo que era, para que se la diera al compañero Y es que hasta de eso tenía que discutir Y bueno, ¿y por qué no la coge otro? ¿Y por qué no la coges tú? Que eres la que lo está pidiendo O sea, es increíble que qué persona con menos carácter A la hora de tener iniciativa, de querer ayudar De aportar algo en la isla Y después dice que esa va a ser de todo menos fuego Y al final era de todo menos fuego y menos comida Y si le sigue preguntando a Jorge, al final hubiera sido hasta menos cosa En cuanto a las pulsadas, bueno, pues le tocó a Lara Sahen Yo creo que más o menos podíamos intuir que le podía tocar a ella Estábamos entre Alejandro y ella Y al final, pues bueno, le tocó a Lara Lara creo que ha sido bastante follonera en este concurso Demasiado estaba aguantando Ya gran superviviente Pero que el carácter le ha perdido Y eso hace que a la gente no le haya gustado demasiado Aunque insisto que no me creo mucho el tema de las votaciones Con lo cual, pues bueno, lo dejamos un poco ahí en stand-by Bueno, me gustaría que dejarais vuestro comentario Que os ha parecido la gala de anoche Y como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo